como estamos en fiestas vale todo ayer tiraron a un forastero al pilón no pasa nada si son las fiestas del pueblo ayer el martín le tiró los trastos a tu mujer no pasa nada si son las fiestas del pueblo madre mía tu hijo que borrachera pilló anoche no pasa nada si son las fiestas del pueblo pero que tiene seis años las fiestas del pueblo igual el polo estaba haciendo el año pero llegan las fiestas y se pone no lo voy a decir que no lo digo no venga va petado 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 son las fiestas patronales lo del santo ya lo vemos otro año espero comer y beber que no falte que no falte se bebe sin conocimiento ninguno hasta los chicos se ponen todo el día con el cubata en la mano hay algunos que se les queda la mano como la de un playmobil todo el día borrachos es un no parar yo me ido a la fiesta de los monos y cristianos los cristianos llevaban un ciego que digo a que no ganamos yo me veía ya mirando la meca siempre alguno que se pone to ciego to ciego to ciego to ciego que se pega unos dios y la gente encima se ríe que le ha pasado no sé tendría que pedir la caja negra la fiesta de los pueblos la que la calidad de calidad y barato la que la realización basta de prohibición que esto una casa y estaba no no es que no veo una casa y está hombre es que no veo que no veo que te tomes una casa y está hostia vale 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 en toda la fiesta del pueblo hay una camiseta o un pañuelo de la fiesta pero cuando se acaban esa camiseta lleva una de mierda que esa camiseta no pasa el protocolo de kioto que hay moscas poniendo quejas en tripas vaisos no vayáis no vayáis no vayáis y está por ahí el concejal que sabes que es concejal porque lleva la ceja junta concejal concejal y sabes que es del bebé porque lleva ahí la gaviota concejal concejal la fiesta de los pueblos esto sí que son fiestas y no las del pueblo de al lado comen hasta reventar te pueden morir de comer perfectamente no pasa nada que son las fiestas del pueblo que no te puedes creer que la gente pueda comer tanto ya había veces que llamó un notario y todo eso sí el café con sacarina no vaya a ser que el azúcar del café vaya a engordar ahora se levantan de comer tiran a andar y no saben normal tienen que sacarse el carnet de más de tres mil quinientos kilos y para terminar la comida una casa dieta no 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 que te la tomes que sí que sí que sí que sí pues como le vas cogiendo gustos las fiestas de los pueblos yo he ido a actuar a la fiesta de los pueblos y nada más llegar me han dicho tú eres el monólogo hace dos años vino un humorista hizo tres chistes del pueblo y lo tiramos por el barranco y te lo dicen con una tranquilidad y ahora otra casa ya otra con la vida típica en todos los pueblos te dicen lo mismo esto entra suave pero te tomas una lo tiras para avanzarte y no vea ya pero es que no llevo una llevo 15 ya es normal que vaya mareado con esas orquestas de nombres guapos guapos color arcoíris vulcano fuego con ese heavy que siempre se queda al último en la verbena o me ponme rochendo tío vistió vistió con esa vez de te que la ves en el cartel con un vestido de lentejuela ceño 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 que luego la ves en el escenario y dices no es la misma esta ha comido la lentejuela pero con chorizo la misma no es la misma no y ese de yo que que después de poner seis pasodobles te está pidiendo un disparo que alguien me dispare por favor acabar con este sufrimiento y luego le toca poner cinco veces la canción del verano las fiestas del vuelo no es en mi vídeo el despacito no es y es chiquet que te quede claro esta botella hoy cae este trozo para mí esto para ti y lo que sobra que para el padre de neymar ahora este trozo paraτernos el cuerpo de la gente no es la misma que va a hacer que no es una parte de uno lo que es muy importante que va a hacer que va a hacer y la otra palabra que va a hacer